no tenía mucho sentido. A menudo trabajaba con el mecanista durante la noche y dormía a plena luz del día, y Azula lo dejaba descansar. Cada vez que Ruishi controlaba a cualquiera de ellos, encontraba que no estaban haciendo nada inadecuado el uno con el otro, lo que significaba que estaban siendo tan sigilosos que evitaban su detección, o que finalmente habían detenido su imprudencia. Esperaba que fuera lo segundo, pero aún así estaba agradecido si fuera lo primero. De todos modos, los vigilaría constantemente, pero era un alivio que se comportaran mejor estos días. Entonces, ¿puedo quedarme aquí en lugar de congelarme en su oficina? Dijo Soka, sonriendo con alivio. Sí. Siéntete libre de quedarte congelado aquí, debería ser una gran mejora, dijo Azula, frunciendo el ceño mientras miraba por la ventana de la habitación. Afuera seguía nevando, de forma lenta pero segura. Ella frunció el ceño y suspiró al verlo. ¿Cuánto tiempo puede durar una maldita nevada, en serio? Ha parado un par de veces, sobre todo por la noche, dijo Soka. Pero parece que podría parar de nuevo pronto. Los vientos ya no son tan fuertes y están amaimando mucho más suavemente que antes. Supongo que si hay algo que sabrás mucho mejor que nosotros es la nieve, dijo Ruishi. Probablemente, dijo Soka, sonriendo un poco. Hubo algunas tormentas realmente espantosas en mi tribu, tuvimos que desenterrarnos unos a otros después de que terminaron. Afortunadamente, teníamos buenos hogares para protegernos, bueno, la mayoría de nosotros. Algunos de los guerreros solo tenían tiendas de campaña, así que tenían dormir en casa de otra persona mientras tanto, debe haber sido duro, dijo Ruishi, frunciendo el ceño. Y a pesar de venir de ese ambiente te adaptaste a la nación del fuego, bueno, con relativa facilidad. Bueno, extrañaba mucho el frío. Especialmente al principio, dijo Soka, frunciendo un poco el ceño. Azula se puso rígida. La tierra y la arena fueron malos sustitutos. Pero claro, no tienes que preocuparte por buscar comida cuando está a punto de llegar una tormenta de nieve, ni contar a todos para asegurarte de que no haya nadie afuera en medio de la tormenta, es una mejora en de alguna manera. Y no tener que usar una parca día tras día es algo muy agradable, lo crean o no. Honestamente, no sé cómo ustedes usan esos trajes de manga larga en el calor de la nación del fuego. Sabemos cómo manejarnos en el calor tal como tú conoces el tuyo en el frío, dijo Azula. Soka se rió entre dientes. Una fuerte carcajada más abajo en la mesa lo sacó de la conversación sobresaltados. Teo se reía entre dientes mientras Fe y Lee se reía a carcajadas y otros guardias sonreían incrédulos ante lo que Teo había dicho. Soka levantó las cejas y tocó a Taro en el hombro, el que estaba sentado más cerca de él. Taro dejó su taza de té antes de volverse hacia ellos. No es nada, dijo, sonriéndoles. Teo solo está compartiendo algunas historias de fantasmas que se les han ocurrido sobre el Templo Aire del Norte. Oh. ¿Historias de fantasmas? Dijo Soka, levantando las cejas. Recordó uno o dos de su tribu, aunque no eran tan aterradores. Es algo que hacemos simplemente por diversión cuando el clima es así y no podemos planear, dijo Teo, riendo. Intentamos crear la historia más esperuznante posible, y quien haga a la mejor puede sentarse más cerca de la hoguera una vez que podamos ponerla en marcha, hoguera. Repitió Soka. ¿Ustedes, hacen eso? A veces, cuando deja de nevar, dijo Teo, asintiendo. Es una buena manera de calentarse después de una tormenta. Sí, lo es, dijo Soka, sonriendo. Hacía mucho tiempo que no pensaba en hogueras, y mucho menos en estar cerca de una. ¿Pero cuál fue la historia? ¿Te importaría compartirla? Es una tontería que los nómadas del aire regresen al mundo físico para acechar a los vivos, ya que tomaron el hogar que les corresponde, dijo Feili, sonriendo. Teo se rió entre dientes. Oye, ¿quién sabe si querrían hacer eso? Los espíritus son reales, así que tal vez los hernómads simplemente, se convirtieron en espíritus de alguna manera. Podrían intentar hacernos algo, nunca se sabe. Me pregunto si serían tan vengativos, dijo Azula, frunciendo un poco el ceño. Pero claro, si no han venido a perseguirlos todavía, probablemente no lo harán en absoluto. Francamente, dudo que sea posible, dijo Ruishi, encogiéndose de hombros. Si los espíritus de los nómadas del aire buscarán venganza, habrían destruido los ejércitos de la Nación del Fuego hace un siglo. Supongo que siempre y cuando actúen racionalmente. Pero no se dice que los espíritus sean demasiado racionales, dijo Feili. Soka suspiró y sacudió la cabeza. Honestamente, espíritus. Si realmente están ahí fuera, como todos dicen, claramente se preocupan por sus negocios y solo por los suyos. En realidad, eso se parece bastante a la forma en que actuaron hernomads, por lo que puedo deducir, dijo Azula, sonriendo un poco. Soka se frotó la barbilla después de eso. Uh. Bueno, entonces, eso significa que, ya sea que estén vivos o muertos, no vendrían a perseguirlos, dijo, agitando una mano descuidadamente. Feili se rió entre dientes. Sí, ya lo habíamos adivinado. Pero los hernomads que soplaban ráfagas de viento para levantar las faldas de la gente también me parecía una idea bastante descabellada, dijo. Azula estaba sonriendo ante la intervención de su guardia, pero notó entonces que Teo había fruncido el ceño después de lo que había dicho Soka. Ella lo miró fijamente. ¿Pasa algo, Teo? Ella preguntó. Él saltó. ¿Quieres que los hernomads vengan a echarte de este lugar? N no, no es eso en absoluto. Hace frío aquí arriba, pero de todos modos me gusta, dijo Teo sonriendo. Es solo esa cosa sobre, vivo o muerto. ¿Crees que hay alguna posibilidad de qué? Quiero decir, no importa. Sé que no la hay, pero aún así es bastante extraño que, ¿qué es bastante extraño? Preguntó Azula, levantando una ceja cuando se quedó en silencio a mitad de la frase. Teo se mordió el labio. Ve bueno, realmente no había pensado mucho en esto al principio, pero luego comenzamos a hacer todas esas historias de terror de hernomad y, bueno, mira, este lugar estaba vacío cuando llegamos aquí. Correcto. Lo sabíamos, dijo Feili, mirando a Teo con confusión. Todos los maestros aire estaban muertos, lo han estado durante cien años, pero esa es la cuestión. Cuando llegamos aquí, todo lo que encontramos fue una estructura vieja, descuidada y descuidada, pero nada más. No hay cuerpos, dijo Azula, frunciendo el ceño. Sin esqueletos. Teo negó con la cabeza. Algunos de los guardias se estremecieron ante eso. Je, esa es buena, princesa. Probablemente eres la mejor que existe en historias de terror, ¿eh? Dijo Taiwei, sonriendo torpemente. Azula levantó una ceja en su dirección, silenciándolo efectivamente. Dices que la estructura estaba descuidada, ¿entonces? ¿Había alguna señal de paredes quemadas, tal vez? Preguntó Azula. Teo se mordió el labio y negó con la cabeza. La mayor parte del daño a las paredes y estructuras lo hizo mi papá, dijo con torpeza. Entonces, no había nada más allí. No había ningún signo de lucha, dijo Azula, entrelazando sus dedos mientras colocaba sus codos sobre la mesa. Teo negó con la cabeza. No es que me haya dado cuenta, de todos modos. Simplemente estaba abandonado. Como si hubieran, desaparecido en el aire. Bueno, ¿no sería divertido? Dijo Azula, sonriendo. La habilidad definitiva de los maestros aire. Desaparecer en el aire. Esa es una que olvidaron agregar a sus pergaminos. Está bien, pero, quiero decir, este lugar estaba vacío por una razón, dijo Feili, frunciendo el ceño. Si los maestros aire no fueron asesinados, ¿dónde están? ¿No lo escuchaste? En el aire, dijo Ruishi, simplemente. Feili se estremeció. Están a nuestro alrededor. ¿Está bromeando? Por favor, dime que está bromeando, dijo Feili. No creo que el capitán bromee nunca, Feili, dijo Taro. Feili miró a Ruishi con ojos llenos de pánico mientras Ruishi hacía todo lo posible por fingir inocencia, jugando con una pequeña ceruela de fuego en sus manos. Azula sonrió ante los intercambios entre sus guardias, divertida al ver a Ruishi dispuesto a jugar este extraño juego con los demás. Definitivamente era cierto que no era dado a ese tipo de comportamiento, Tai Wei se había equivocado, se dio cuenta Azula. El más adecuado para las historias de fantasmas por aquí era el mismísimo capitán de sus guardias. Sin embargo, finalmente se despidió de la reunión en el comedor y se detuvo en un balcón para contemplar el templo. La información que Teo acababa de revelar había sido molesta, a pesar de que había logrado interpretarla como si simplemente estuviera asustando a sus guardias con ella. Algo no le sentaba bien sobre el templo aire, especialmente ahora que sabía que el mecanista y su grupo no habían encontrado señales de cadáveres por estos lugares, ¿qué te está carcomiendo, princesa? Azula no contuvo una sonrisa cuando escuchó a Soka acercándose a ella. El mal tiempo había mantenido a la mayoría de las personas acurrucadas en el interior durante los últimos días, por lo que los dos ya no corrían el mismo riesgo de ser vistos juntos en los pasillos. Sin embargo, mantuvieron la distancia, Azula con sus antebrazos en la barandilla, Soka descansando con su espalda contra ella. Lo que dijo Teo. Es, inquietante, susurró. Soka se rió entre dientes. Me imagino que no son cosas espirituales las que te asustan, ¿verdad? Dijo, levantando una ceja. Eres demasiado inteligente para asustarte por esas tonterías, ¿no? No, no es que espere que caiga sobre nosotros alguna crisis espiritual, dijo Azula. Eso no parece probable, de lo contrario ya debería haber sucedido. Pero aún así, bueno, supongo que debería explicarlo desde el principio. Probablemente deberías, estuvo de acuerdo Soka, asintiendo. Comencé a asistir a reuniones de guerra a la edad de 13 años, dijo Azula. Soka sonrió. Había comenzado a colarse en reuniones de guerra cuando era niño, pero su padre no le permitió participar en una reunión real celebrada por su padre hasta que cumplió 17 años. Y sabía que no debía decir lo que pensaba como lo había hecho mi hermano. No estaba dispuesto a provocar una única y tontamente sobre mí de esa manera. Así que guardé silencio, incluso cuando el ministro de guerra quien intervino para decirle a mi padre que él finalmente había identificado la ubicación del Templo Aire del Norte. ¿Tenía que, ahora? Dijo Soka, frunciendo el ceño. Azula asintió. Un par de reuniones más tarde, nos reveló que un activo valioso había asumido su cargo allí, un activo que podría ser capaz de proporcionar avances tecnológicos más allá de nuestra imaginación si lo incorporáramos a nuestro sistema. Dicho activo, como habrás adivinado, es, el mecanicista. Correcto, dijo Soka. La cosa es, unos 100 años antes, se suponía que Socin había destruido a los nómadas del aire por completo, dijo Azula, frunciendo el ceño. Siempre me ha confundido cuál fue su procedimiento, porque he encontrado poco, casi nada, que explique cómo el Señor del Fuego dividió su ejército en al menos cinco facciones para eliminar a sus enemigos. Digo cinco porque seguramente no dejó a la Nación del Fuego desprotegida. Entonces, las cuatro facciones restantes habrían tenido que viajar a través del mundo, llegando a cada templo y casi arrasándolos hasta el suelo para destruir a todos los maestros aire que estaban dentro. ¿Verdad? Supongo, dijo Soka. Pero a pesar de que los nómadas del aire tenían una política de no violencia, deberían haber luchado contra el ejército de la Nación del Fuego. Sí, los soldados de Socin fueron impulsados por el cometa, y sé con certeza que el cometa proporciona una experiencia alucinante. Potencia las habilidades de cualquier maestro fuego, pero estos maestros aire tenían algunas habilidades aterradoras, si lo que he leído es realmente cierto. ¿Aterrador? ¿No eran pacifistas? Dijo Soka, levantando una ceja. Tuvimos suerte de que así fuera, dijo Azula. Si hubieran sido ellos los que hubieran tratado de colonizar el resto del mundo, las otras naciones habrían durado tres años como máximo. Estas personas, doblan el aire, Soka. Simplemente podrían cortar el suministro de aire de alguien si así lo desearan. No ha sido un gran esfuerzo para ellos. Hay miles de cosas que podrían haber hecho para contraatacar, por eso me desconcierta que parezca que no lo hicieron. De hecho, parece como si, como si esto este lugar, el Templo Aire del Norte, no era en absoluto un campo de batalla. ¿Puedes estar seguro de eso? Dijo Soka. ¿No hay alguna posibilidad de que Socin haya matado a los nómadas del aire y arrojado montaña abajo? ¿Sin una sola señal de fuego control en pisos o paredes chamuscados? Dijo Azula, levantando una ceja. ¿Eran los nómadas del aire tan pacifistas que no lucharon en absoluto contra los ejércitos de la Nación del Fuego? Parece poco probable que sean tan complacientes con la muerte, ¿eh? Dijo Soka, haciendo una mueca. No mucha gente lo estaría. Pero también está el hecho de que Socin no habría marcado la ubicación de este templo si lo hubiera encontrado, dijo Azula. Sabemos dónde está ubicado el Templo Aire del Sur, junto con el Templo Aire del Oeste y el Templo Aire del Este. En realidad, son de más fácil acceso que los demás y se pueden ver incluso a distancia. Pero el Templo Aire del Norte, los ejércitos de la Nación del Fuego lo encontraron hace nueve años y ya estaba ocupado, Soka. No hay registros que indiquen lo contrario. El puerto al que llegamos es bastante nuevo, construido sólo después de que habíamos identificado esta ubicación. ¿Quién había estado buscando este lugar, aunque me pregunto qué esperaba lograr al venir aquí, para empezar? Quizás la confirmación de que Socin mató a todos aquí. Diablos, si hubiera habido maestros aire escondidos en este templo, me habría enojado bastante, si fuera tu padre, dijo Soka, cruzando los brazos sobre el pecho. Azula frunció el ceño. Tal vez fueron los planeadores. Es posible que hayan llamado la atención de la gente y los rumores sobre ellos comenzaron a extenderse, susurró. Soka levantó una ceja y asintió. Podría haberlos ido. ¿Pero nunca te mencionó eso? Yo estaba mayoritariamente entrenando en ese momento. Mi padre me informó de muchas cosas pero no de todo, dijo Azula, frunciendo el ceño. Supongo que eso debería cambiar ahora que soy su princesa heredera oficial, pero en aquel entonces todavía se guardaba ciertas cosas para sí mismo. No dudo que me guarde muchos más secretos de los que creo. Quiero decir, probablemente sepa lo que le pasó a mi madre. Y sobre la muerte de mi abuelo. Pero nunca tuvo la intención de compartir eso conmigo, y no lo obligaré a hacerlo. Eres demasiado fiel a él, siempre estás del lado bueno de tu padre, dijo Soka, sonriendo. Si yo fuera tú, probablemente le habría preguntado sobre eso hace mucho tiempo. Por eso es genial que tú no seas yo, dijo Azula, sonriendo. Sé que debo andar con cuidado para poder estar en su favor. No es tan difícil darme cuenta de que lo que pasó esa noche no es algo que él esté dispuesto a revelarme. Cuanto menos sepa al respecto, mejor, lo cual sé. Supongo que es lo que debió pensar Sozin cuando se trataba del Templo Aire del Norte. ¿Crees? Dijo Soka. No hay crónicas, ningún diario de los soldados que vinieron hasta aquí. Los acontecimientos de la primera aparición del cometa Sozin son borrosos, dijo Azula. La mayoría de los relatos que he encontrado sobre ellos son mixtos y confusos, contradictorios e ilógicos. Un libro de historia una vez atribuyó solo a Azulón la matanza de dragones, omitiendo por completo la participación del Señor del Fuego y Zu en esa empresa en particular. Y esos son hechos con más información disponible y verificada que lo que ocurrió durante la primera aparición del cometa Sozin. Entonces, no tienes forma de saber qué pasó en ninguno de los templos, dijo Soka, levantando una ceja. Por lo que sabemos, todavía hay maestros aire escondidos por ahí, lo dudo. Creo que habrían sido avistados de alguna manera, dijo Azula. Lo más probable es que no hubieran podido esconderse por mucho tiempo si hubieran sobrevivido. Entonces, ¿qué crees que pasó? Dijo Soka, levantando una ceja. ¿Sabían los nómadas del aire que ustedes atacarían y que las personas que residen en el Templo Aire del Norte volaron a los otros tres templos para ayudar a luchar contra los ejércitos de Sozin? Yo, supongo que eso es plausible. Al menos explicaría por qué no había nadie aquí a pesar de que no hay señales de maestros aire muertos en ninguna parte, dijo Azula, encogiéndose de hombros. Soka suspiró. Te preocupas demasiado por la historia, Azula, dijo sonriendo. Probablemente deberías dejar de preocuparte por cosas que no puedes hacer nada para cambiar. Por supuesto, pero de todos modos quiero descubrir la verdad, dijo Azula. Es cierto que mi padre me guarda secretos, pero este es un asunto completamente diferente. Si estos nómadas aire del norte hubieran podido ser un riesgo, habría sido más que irresponsable por parte de Sozin afirmar que los mató a todos sin al menos dejar un secreto. Mensaje a los próximos señores del fuego con la verdad. ¿Verdad? Bueno, no puedo decir que me importe si él no mató a estos maestros aire, dijo Soka, golpeándose el brazo con un dedo. Sé que ustedes preferirían asimilar todo bajo los estandartes de la Nación del Fuego, y tal vez pensaron que los nómadas del aire eran demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Pero si estuvieran vivos, bueno, su nación todavía tendría una oportunidad, por así decirlo. Balance aún podría tener una oportunidad. Equilibrio, dijo Azula, mirando a Soka con curiosidad. Él se encogió de hombros. ¿Te encanta mencionar eso, eh? Supongo que es por cómo me criaron. Muchas historias sobre el avatar, el equilibrio, un mundo con cuatro naciones, dijo Soka. Azula levantó una ceja. ¿Los cuatro? ¿Ningún deseo de venganza de acabar con la Nación del Fuego? Ella preguntó. Soka negó con la cabeza. De todos modos, no como les dijo Gran Gran, dijo, sonriéndole. Azula asintió, pensativa. Entonces, un, está nevando y hace frío. Y es probable que todos los demás se queden encerrados en esa habitación, así que, ¿qué dices si dejas de preocuparte por estas cosas y nos colamos en algunas? En realidad, se detuvo, dijo Azula, sorprendiendo a Soka. Parpadeó un par de veces, confundido por su declaración antes de darse cuenta de lo que estaba hablando. La nevada parecía haber llegado a su fin. Oye, lo hizo. Las nubes se ven mucho menos amenazadoras, Azula, tal vez podamos. Dijo Soka, sus ojos brillaron cuando un trozo de cielo azul se asomó a través de las nubes blancas. Prueba el globo de guerra, finalizó. Soka tragó saliva y la miró con recelo. Bueno, cuanto antes desaparezca esa distracción, mejor para el proyecto de mi padre. Probémoslo, ¿de acuerdo? Soka sonrió ante su respuesta positiva e intentó abrazarla pero se contuvo justo a tiempo. Azula levantó una ceja amenazadoramente y él asintió. Todo a su debido tiempo. Lo sé, dijo, asintiendo. Azula rió suavemente. Ve a buscar al mecanista. Se lo diré a los demás, dijo, acariciando suavemente su antebrazo con las yemas de los dedos. Soka sonrió y asintió, lanzándose a hacer lo que ella le había dicho. Se detuvo para llamar a la puerta del mecanista antes de abrirla y encontró al hombre jugueteando con algunos papeles en su escritorio. Le dio a Soka una mirada culpable, pero Soka ya sabía que el mecanista era un hombre inherentemente nervioso. Seguramente no había razón para preocuparse por eso ahora. Oye, ha dejado de nevar, así que íbamos a probar el globo mientras podamos, dijo Soka, dando un paso adelante. El mecanista arqueó las cejas con interés. Oh, ¿es así? Maravilloso. Dijo, sonriendo. Entonces puedes seguir adelante y probarlo. Estaré contigo en breve, solo necesito terminar de trabajar con algo, ¿eh? ¿No puede esperar? Preguntó Soka, levantando una ceja. Frunció el ceño cuando se dio cuenta. Oh, espera. Estás trabajando en las bombas. ¿Eh por qué, sí? Bueno, hasta ahora solo estoy trabajando en lo básico, dijo el mecanista, nervioso. Soka hizo una mueca. No importa, Soka, puedo encargarme de esto yo solo. Ve a probar el guá, el globo aerostático. ¿Estás seguro? Quiero decir, podría quedarme aquí y tratar de descubrir las bombas mientras tú las pruebas. Técnicamente, ese es tu proyecto, mientras que este se supone que es mi responsabilidad, dijo Soka, haciendo una mueca. El mecanista negó con la cabeza. No, tú, deberías irte. Te doy las riendas para la última parte del proyecto del globo aerostático, Soka. Sal y hazlo flotar. Yo, supongo que lo haré, entonces, dijo Soka, frunciendo el ceño pero asintiendo. Ahora está en tus manos, dijo el mecanista. Soka le sonrió. Haré todo lo posible para no decepcionarte. Pero ven a echar un vistazo cuando estés libre. No deberías esforzarte demasiado con eso. Yo, no lo haré. No lo haré, dijo el mecanista, sonriendo mientras Soka giraba sobre sus talones y se marchaba. Soltó un suspiro profundo y sacudió la cabeza. No era bueno mintiendo ni fabricando bombas. Al fin y al cabo, sus últimas experiencias con material explosivo le habían costado parte de sus pobladas cejas. Pero tendría que empezar con el proyecto mientras Soka estaba probando el globo. No podía revelarle el guerrero que estaba creando un diseño avanzado del globo aerostático, o de lo contrario sabría que se trataba de un invento mucho más peligroso de lo que el mecanista había querido revelarle, porque el mecanicista no estaba del todo seguro de dónde estaban las lealtades de Soka. A pesar de que habían trabajado juntos durante algún tiempo, el mecanicista tuvo problemas para entender al hombre de la tribu agua. Cuando llegó al templo el mensaje que anunciaba la visita de la princesa, el mecanicista temió tener que trabajar con algún esclavo brutal, se hablaba de él como el gladiador y nada más, y si no era un bruto, tal vez era un hombre destrozado, de esos que parecen estar muertos en vida. Y Soka no había sido ninguna de las dos cosas. No parecía que la nación del fuego le hubiera roto el ánimo. Incluso se llevaba bien con su patrocinador, su amo de esclavos. La hija del señor del fuego, de todas las personas. Era franco, tolerante e incluso amable. ¿Se había adaptado también a la nación del fuego, o era mucho más complejo de lo que el mecanista entendía que era? ¿Era parte de un plan más grande de lo que el mecanista podía concebir, un plan que podría haber requerido que alguien como él se deslizara entre las fuerzas de la nación del fuego, desapercibido y subestimado por el señor del fuego y su gente? ¿El gladiador no era un enemigo para el mecanicista, pero era su aliado? ¿Estaba soportando las mismas presiones que el mecanicista? Hizo esto para proteger a los suyos. Si es así, no tenía sentido que aceptara destruir a la tribu agua del norte. A menos que no le importara nada con lo que no estuviera directamente relacionado, y solo quisiera mantener a su propia tribu a salvo, sin embargo, independientemente de las lealtades de Soka, el mecanicista no tuvo más remedio que seguir adelante con este proyecto. No se atrevió a pagar el precio de la desobediencia. Su miedo era demasiado profundo para rebelarse contra la mano que apretaba fuertemente su garganta. ¿Él no viene? ¿En serio? Dijo Teo, desanimado. Soka hizo una mueca y se encogió de hombros. Lo siento. Le dije que viniera cuando estuviera libre, pero me pidió que me ocupara de esto yo mismo, explicó. No sé por qué se salta algo tan importante. Sí, bueno, a veces pasa, dijo Teo, suspirando. Le sonrió a Soka. No te preocupes. Estoy seguro de que simplemente está ocupado. Probable, dijo Soka, levantando una ceja mientras Teo suspiraba de nuevo y se alejaba hacia el globo aerostático. Los guardias y algunos de los asistentes del mecanista, dirigidos por Azula, habían llevado el globo aerostático al patio más bajo del templo. Teo había estado tan emocionado como cualquiera por la prueba del globo aerostático, pero ahora que Soka le había informado que su padre no estaría aquí, parecía que el primer vuelo del globo ya no era tan divertido a sus ojos. No parece que le parezca bien, ¿eh? Soka le susurró a Azula, la persona a quien había dirigido su anuncio sobre el mecanista en primer lugar. Para nada, dijo Azula, levantando una ceja. Pero se traga su decepción y actúa como si no importara. Su padre lo es todo para él, está bastante claro, pero, pero apenas pasan tiempo juntos, dijo Soka. Él siempre está ocupado. Incluso cuando no tiene por qué serlo, dijo Azula, suspirando y mirando a Soka. Bueno, entonces, si él no va a hacer esto y lo dejó todo en tu cuestionable liderazgo, por supuesto, adelante y hazte cargo, gladiador. La mandíbula de Soka cayó. Le dio a Azula una mirada ofendida, para descubrir que ella solo sonreía con malicia a cambio. M mi liderazgo no es, ¿sabes qué? Lo verás por ti mismo ahora mismo. Exclamó, con la voz quebrada mientras se sonrojaba profundamente. La diversión de Azula aumentó, Soka solo estaba más nervioso mientras corría hacia el globo aerostático, con un ceño prominente en su rostro. Azula se rió suavemente en voz baja mientras seguía a Soka hacia el globo, con sus brazos fuertemente alrededor de sí misma. La brisa fresca era incómoda, pero ella la superaría mientras se ocupaban del último tramo de este proyecto. Muy bien, entonces estoy a cargo de probar el globo aerostático, declaró Soka, respirando profundamente y mirando a los guardias y asistentes con inquietud. Entonces, un, supongo que eso significa que voy a ir al primer vuelo de prueba. Aunque necesitaré un maestro fuego conmigo, por conveniencia, así que, ¿quién quiere venir? Varios guardias se miraron entre sí antes de encogerse de hombros. Algunos levantaron la mano, otros simplemente expresaron que estaban disponibles. Soka se aclaró la garganta, estudiándolos de cerca. Se llevaba bien con un guardia, específicamente, así que, está bien, entonces, Taro. Dijo, pero antes de que Taro pudiera sonreír con aprobación, Azula intervino. Taro no, declaró, dándole a Soka una mirada significativa. Con su problema respiratorio no lo llevarás a ninguna parte con esa cosa. Ha tenido dificultades para adaptarse al aire enrarecido por aquí, así que no fuerces su suerte. Taro parecía decepcionado, pero sonrió y asintió de todos modos. La princesa hizo bien en cuidarlo en esas condiciones. Soka tragó saliva y se rascó la nuca con nerviosismo. Eh, bueno entonces, supongo, dijo, mirando a los guardias restantes con incertidumbre. Lo haré, lo haré. Dijo Feili, dando un paso adelante con orgullo. Tengo toda la potencia de fuego que este globo podría necesitar, gladiador. Oh. Muy bien, entonces serás tú, dijo Soka, sonriendo y encogiéndose de hombros. La ceja de Azula se arqueó ante la formación temporal de equipo del gladiador y su guardia más imprudente. Junto a ella, Ruishi parecía tan nerviosa por este vuelo de prueba como lo estaba Azula. Podrían terminar arruinando el globo por error, ¿no? Dijo Ruishi. Azula suspiró. Espero que lo hagan. Alguien más necesita mantenerlos bajo control, dijo, mirando inocentemente a Ruishi. El hombre hizo una mueca. ¿Debo? Preguntó. Azula sonrió. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el día en que protestarías así por mis órdenes razonables? Dijo. Ruishi suspiró. Simplemente no tengo ganas de cuidar al gladiador o a Feili, y mucho menos a ambos a la vez, así que, puedo hacerlo yo, capitán, dijo Taiwei, dando un paso adelante. Si quieres que alguien más te ayude, princesa, puedo echarle una mano. Eh. Es cierto que te has ocupado de una buena parte de las creaciones del mecanista, dijo Azula, asintiendo. Muy bien, demos un descanso a Ruishi por hoy. Sigue adelante. Taiwei ya sintió y se acercó al globo aerostático. Soka y Feili ya se habían subido a la canasta, sin darse cuenta del hecho de que tendrían a alguien más con ellos en el globo aerostático. Sin embargo, dejaron entrar a Taiwei sin problemas, y Feili comenzó con la tarea lenta y constante de iniciar el fuego que alimentaría el motor del globo. ¿Ese globo puede levantar a tres hombres adultos como ellos? Dijo Ruishi, levantando una ceja. Azula se encogió de hombros. Supongo que estamos a punto de descubrirlo, dijo, observando con interés como Taiwei se unía a Feili con su propio fuego control. Soka los observó con inquietud, su mirada moviéndose constantemente desde los dos maestros fuego hasta la parte superior del globo. Debería moverse en un rato, solo tenía que tener paciencia. No habían hecho todo este trabajo en vano, pero, ¿y si el globo fuera demasiado pequeño para levantar la canasta? ¿Y si fueran demasiado pesados? Considerando todo esto, no estaba del todo seguro de que esto funcionaría tan bien como pensaban. Quizás, a pesar de todos los cálculos, algo inevitablemente saldría mal, el anochecer se acercaba rápidamente cuando el mecanista finalmente ideó la estructura adecuada para su proyecto mejorado. El cansancio se estaba abriendo paso a través de él, pero estaba decidido a ignorarlo tanto tiempo como pudiera. Tenía que terminar esta pieza y enviársela al ministro de Guerra King tan pronto como lo hiciera. No había tiempo que perder con, su puerta se abrió de golpe bruscamente, sobresaltándolo y sacándolo de su cuidadosa concentración en su trabajo. Levantó la mirada para encontrar a Soka respirando pesadamente en la puerta, con el cabello desordenado y los ojos bien abiertos. Algo anda mal, dijo. El mecanista se quedó helado. ¿Kukon, con el globo? Dijo, su voz hueca por el miedo. Como si no tuviera suficientes cosas malas con las que lidiar, tienes que venir ahora. Exclamó Soka. El mecanista tragó saliva y salió tras Soka con grandes zancadas. ¿Qué era? ¿El sistema de suspensión? ¿O era el tamaño del globo? Temía que no fuera suficiente para levantar la canasta. Dijo el mecanista, haciendo una mueca mientras Soka guiaba el camino hacia el patio. No sé con certeza qué fue, creo que está en el motor, dijo Soka, caminando más rápido. El mecanista tuvo problemas para seguirle el ritmo. El motor, pero repasamos el diseño al menos diez veces, no había nada malo en el motor. Dijo, haciendo una mueca. No está impulsando el aire caliente de la manera que necesitamos, no sé por qué, pero simplemente está arruinando las cosas, dijo Soka, tragando saliva mientras giraban a la izquierda en el pasillo y se subían a uno de los elevadores del mecanista. Sistemas. Oh, no. Oh, no, simplemente no, dijo el mecanista, sacudiendo la cabeza con puro horror. Si este diseño ya era defectuoso, entonces su mensaje preventivo al ministro de Guerra King le causaría aún más problemas de los que había previsto. Soka casi corrió por los pasillos, con el mecanista persiguiéndolo desesperadamente. Podía escuchar sonidos en el patio más cercano y temía que las voces que hablaban estuvieran preocupadas por el mal funcionamiento del globo aerostático, y entonces escuchó una voz familiar, aclamando. Cuando finalmente apareció el patio, los pequeños ojos del mecanista se abrieron como platos. Su globo aerostático no funcionaba en absoluto. Estaba en el aire. Y en él viajaba su hijo de pelo tupido. Soka se rió entre dientes y miró al mecanista con culpa. El hombre no podía quitarle los ojos de encima a su hijo, que acababa de verlo tirado en el suelo. Lo saludó con la mano. Mira, papá. Funciona. Él exclamó. Realmente funciona. El mecanista apenas podía darle crédito a sus ojos, pero pronto su rostro se iluminó con una sonrisa encantada. Todo fue una artimaña. Querías que yo, lo viera yo mismo, dijo el mecanista, mirando a Soka con sorpresa. Soka se encogió de hombros. No parecía justo que te perdieras todo el asunto, y no sabíamos de qué otra manera sacarte de esa oficina, así que, lo siento. Dijo, pero dada la sonrisa del mecanista, Soka supuso que no lo culparían por sus acciones. Funciona, funciona perfectamente, dijo. Soka asintió. Es genial. Él dijo. Puede levantar hasta tres personas, como mínimo. Teo está allí con Ruishi, tenía muchas ganas de intentarlo. Deberías ir a continuación, con ellos. Cuque, yo. Oh, yo, dijo el mecanista, sorprendido. Soka se rió entre dientes y lo agarró por el hombro, llevándolo al lugar de aterrizaje del globo aerostático. Pronto, era el mecanista flotando en el viento junto con su orgulloso hijo. El hombre merecía disfrutar plenamente de su invento, aunque parecía bastante inseguro de cómo hacerlo. Sin embargo, la actitud alegre de Teo era contagiosa y pronto el mecanista estaba encantado de volar. Soka solo podía preguntarse cuánto tiempo había pasado desde que habían pasado tiempo juntos de esa manera. Un suspiro salió de él ante el pensamiento, pero sacudió la cabeza rápidamente para evitar pensar en la coda. Había sentido demasiada nostalgia de su hogar en los últimos días. El entorno seguía trayendo de vuelta los recuerdos que una vez había usado para calmarse y dormir en Ruishi, recuerdos a los que no había necesitado recurrir desde que Azula lo encontró. De nuevo. Se había unido a sus guardias para encender una hoguera en el patio, la hoguera de la que Teo les había hablado antes. La nieve había cesado, pero las temperaturas seguían bajando. La princesa había enviado a sus hombres a recoger la leña, y estaban dispuestos a prenderle fuego en cuanto el globo aerostático aterrizara definitivamente, para evitar accidentes no deseados. Los recuerdos de Soka solo volvieron una vez que se encendió el fuego. Los actuales ocupantes del templo se acercaron para calentarse a su alrededor, y en poco tiempo comenzaron las típicas sesiones de cuentacuentos alrededor de las llamas. Solo podía sonreír mientras los observaba, tratando de no mirar a Azula con demasiada frecuencia. Sin embargo, finalmente lo vio y frunció el ceño en su dirección. No era propio de él mantenerse alejado de este tipo de situaciones. Ella le dio una mirada significativa y Soka sonrió. Tal vez debería contar la siguiente historia, aunque solo fuera para aplacar cualquier posible preocupación que ella pudiera haber tenido, sin embargo, cuando estaba terminando su historia, la princesa parecía arrepentirse de haberlo obligado a hacerlo. Y sabían que la espada de Winfum estaba encantada. Exclamó Soka, con su voz más esperuznante. Pero en lugar de encontrar expresiones de terror en los rostros de los demás, solo encontró confusión y disgusto en ellos, sin importar si eran refugiados o maestros fuego. Uh, ¿nada? ¿En serio? ¿Fue tan malo? Soka, era obvio que la espada estaba embrujada desde que comenzó la historia, dijo Azula, mirándolo con incredulidad. Si querías que ese fuera el remate de la historia, deberías haberlo guardado para el final. Oye, así es como lo cuentan en mi tribu. Exclamó Soka, sonrojándose y cruzando los brazos sobre el pecho. Azula resopló. Bueno, me temo que en tu tribu tienen mal gusto por las historias, dijo con una sonrisa cortante. Soka hizo un puchero. Mantener un final abierto solo funciona cuando realmente tienes una trama, la cual evidentemente te faltaba, será mejor que nos dejes las historias esperuznantes, gladiador, dijo uno de los refugiados. Soka sacudió la cabeza, tan nervioso que sus orejas también se enrojecieron. La noche había llegado rápidamente y, junto con ella, una brisa helada que hacía temblar a la mayoría de las personas a pesar de que la hoguera aún ardía con fuerza. El calor era tranquilizador, pero solo por el momento. Retirarse por la noche sería desagradable para todos. Esa torre será insoportable esta noche, dijo Azula, sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia su habitación desde donde estaban. No puedo entender cómo esos hernomas podrían vivir aquí sin morir congelados. Oh, lamento que sea una torre tan fría, dijo el mecanista, haciendo una mueca junto al fuego. Es el único lugar donde aún no habíamos instalado tuberías de aire caliente. Generalmente ayudan a calentar los edificios, por lo que no hace tanto frío, tal vez podamos encontrar un alojamiento más cálido para usted, princesa. Uh. Así es como lo hicieron ustedes, dijo Azula, frunciendo el ceño. Naturalmente, tenía que haber una desventaja en su privacidad. No hay necesidad de preocuparse por eso. Después de todo, ya estoy instalado. Bueno, si cambias de opinión, me encargaré de que tengas una habitación mejor. Lamento ese error. Deberíamos haberlo pensado bien, dijo el mecanista. Azula se encogió de hombros. Ya tienes suficiente de qué preocuparte, así que déjalo así. Sus palabras sonaron siniestras incluso para los oídos de Azula. El mecanicista se estremeció, pero asintió con la cabeza. Azula respiró hondo y lo soltó antes de decidirse a dirigirse a su habitación. Cuanto antes llegara allí, más rápido podría empezar a calentar la habitación de alguna manera. El mecanista observó a Azula irse, con una sensación de inquietud en la boca del estómago. Había perdido horas valiosas hoy debido a las pruebas del globo aerostático. Debería haber estado trabajando en el modelo más nuevo. Siempre que tenía la oportunidad de seguir perfeccionando este proyecto, como le había exigido la princesa, debía aprovecharla. Especialmente cuando el gladiador no estaba presente para preguntar qué estaba haciendo el mecanista. Probablemente yo también debería irme, dijo, sonriendo torpemente y dándole a su hijo unas buenas noches por una vez. Teo parecía bastante feliz por eso, lo que calentó el corazón del mecanista. Tenía que lograr lo que se le había encomendado, no le quedaba otra opción. Por el bien de Teo, por todos aquellos que vivían en el Templo Aire del Norte, el mecanista tenía que darle al Señor del Fuego lo que quería, le gustara o no. El resto del grupo permaneció reunido alrededor de la chimenea un rato más antes de dirigirse a la cama, apagando el fuego rápidamente. Soka entró en su habitación y miró hacia la torre de Azula desde su ventana. Podía ver chispas azules brillando en la habitación de Azula. ¿Qué tipo de sistema de calefacción improvisado se le había ocurrido? Sonrió mientras esperaba tan pacientemente como pudo durante una hora para que pasara, y una vez que lo hizo, se coló silenciosamente hacia la habitación de Azula. Llegó y descubrió que ella había alineado la habitación con lámparas. Él sonrió débilmente mientras se deslizaba por la puerta, mientras Azula fijaba una de las luces cerca de su cama. Evidentemente había oído la puerta abrirse detrás de ella. Su falta de reacción hacia ella significaba que sabía que era Soka. Había terminado de colocar la lámpara en la pared cuando sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura. Ella le ofreció una sonrisa maliciosa inclinando su cabeza hacia él. ¿Volvemos a correr riesgos, verdad? Ella preguntó. Soka suspiró, su agarre apretándose alrededor de ella. Te extrañé, susurró. Azula cerró los ojos y se dejó caer contra él, deslizando sus manos sobre las de él. Yo también te extrañé, admitió. Pero ya tenías suficiente en tu plato. Tu trabajo tiene prioridad sobre nuestras tonterías, ya sea que estés trabajando en lo que se supone que debes hacer o no, supongo que sí, ¿eh? Dijo Soka, tragando saliva. Azula suspiró. Tienes que empezar a hacer lo que vinimos a hacer aquí. Y dejar de pensar tanto con tu estómago o tu pene, dijo, sonriendo mientras alcanzaba su miembro a través de sus pantalones. Soka se retorció bajo su toque, pero se rió. Oye, no puedo dejar de pensar en ello cuando haces ese tipo de cosas, dijo, sonriendo. En serio, la prueba del globo ya terminó. Es hora de que te concentres en la verdadera razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Supongo, que sí, dijo Soka, tragando y dejando caer la cabeza sobre su hombro. No se permitirán más distracciones a partir de mañana, ¿eh? Al menos no hasta que hagas un progreso decente, ¿de acuerdo? Dijo Azula. Soka hizo una mueca y asintió. Tu palabra es mi orden, suspiró, besando su mejilla. Azula cerró los ojos, presionándose contra su cuerpo y mordiéndose el labio inferior. ¿Te quedarás esta noche? Susurró, deseando no parecer demasiado ansiosa al decir las palabras. Soka sonrió. Bueno, no vine solo para que me regañaran, ¿verdad? Él dijo. Azula levantó una ceja. No puedo dejar que te quedes fría, princesa. Las lámparas podrían ayudar con eso, si mi calor fuera lo que te preocupara, dijo Azula, encogiéndose de hombros y sonriendo. Soka la miró con escepticismo. Oh, ¿en serio? ¿Estabas preparándolos para calentarte? Pensé que en lugar de eso querías construir el ambiente más romántico para nosotros. ¿Lo más que, ahora? Dijo Azula, mirándolo divertida. Bueno, eso es algo que no se me pasó por la cabeza, como si. Lo sé mejor que eso, la princesa Azula siempre piensa en todo, bromeó Soka. Azula finalmente se giró entre sus brazos para mirarlo, con una sonrisa burlona en su rostro. Los brazos de Soka permanecieron alrededor de ella. Lo intenta, pero hay un gladiador loco al que se le ocurre la interpretación menos probable de sus acciones, y sus tonterías no son fáciles de anticipar, susurró, rodeando su cuello con sus brazos. Soka se rió entre dientes y se inclinó para besarla profundamente. Azula lo aceptó por completo, mostrando cuánto había anhelado estar con él nuevamente. La condujo hasta la cama, un tanto torpemente, pues apenas podía ver hacia dónde se dirigía, pero pronto cayeron pesadamente, juntos, sobre el colchón. Ciertamente tenía la intención de brindarle todo el calor que necesitaría en esta noche helada. La noticia había sido gratificante, se quitó un peso de encima cuando llegó el tan esperado alcón mensajero con los planos. El señor del fuego estaría muy satisfecho con estos acontecimientos. El ministro de guerra King solicitó una reunión con el señor del fuego Ozai lo antes posible y le llevó los pergaminos que el mecanista le había enviado. Los guardias lo habían dejado pasar sin problemas, y Ozai estaba sentado detrás de la cortina de fuego, con su ceño dorado tan inflexible como siempre. Sombras oscuras se proyectaron sobre sus rasgos debido a los efectos de las llamas. Mi señor, traigo grandes noticias. He recibido noticias del mecanista, dijo el ministro de guerra, una vez que terminó de realizar los saludos apropiados al señor del fuego. ¿Es eso así? Dijo Ozai, levantando una ceja. ¿Se han completado las bombas? No. Mejor, dijo el ministro de guerra, sonriendo. No necesitaba decir más para que Ozai entendiera el significado de esas palabras. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Después de casi un siglo, la nación del fuego ganaría poder aéreo una vez más. La explosión fue tan débil que Azula apenas podía creer lo que veía. Soka hizo una mueca ante la expresión de su rostro. Estaba a punto de entenderlo, ¿no? Estás bromeando. Tienes que estar bromeando, dijo. Ha pasado una semana desde que empezaste a trabajar en las bombas, y esto es lo mejor que puedes hacer. Soka tragó saliva mientras el mecanicista intentaba esconderse detrás de la amplia espalda de Soka. No era aconsejable permanecer en la línea de fuego cuando la princesa estaba enojada, un hecho del que todos eran muy conscientes. Incluso Soka era consciente de ello, pero, por alguna razón, siempre estaba en la línea de fuego de cualquier manera. La alegría del éxito con el globo aerostático no había durado tanto como Soka había deseado. Se vio obligado a unirse al mecanista en su estudio para diseñar las bombas y, para su sorpresa, Azula había decidido supervisarlas en ocasiones, para asegurarse de que se concentraran en el proyecto en cuestión. Trabajaron tan duro bajo su atenta mirada que era natural que ya tuvieran un prototipo para probar, que acababan de probar en el taller del mecanista, con resultados insatisfactorios. Oye, te advertí que sólo sabía cómo manejar explosivos pequeños, dijo Soka, tragando saliva. Eso es todo lo que aprendí. Entonces, ¿ves? Diseñamos un contenedor eficiente para ello, al menos, así que. Es básicamente lo mismo que usas con tus bombas de humo, Soka, esto no es nada nuevo. Azula gruñó, mirándolo con incredulidad antes de sacudir la cabeza con frustración. Lo sentimos, princesa, dijo el mecanicista, haciendo una mueca. Podríamos elaborar un diseño que podría funcionar con más pólvora explosiva, pero no podemos probar algo así. No tenemos los recursos aquí, entonces, ¿quieres darle a mi padre algún diseño no probado que en realidad podrían no funcionar? Preguntó Azula, levantando las cejas. Soka se rascó la nuca mientras el mecanista se mordía el labio inferior. Yo, tal vez no le importe tanto que no se pruebe, Prín, o, por supuesto que no lo hará. ¿Por quién lo tomas? Dijo Azula, sacudiendo la cabeza. Ella frunció el ceño antes de mirar al mecanista. Necesitamos bombas más fuertes que ésta. Algo que realmente cause más daño que un maestro fuego novato en su primera lección. Entiendo, princesa, pero, no había terminado, dijo Azula, secamente. El mecanicista guardó silencio de inmediato. ¿Dijiste que hay algún tipo de gas volátil debajo de este mismo templo, no? Los ojos de Soka se abrieron como platos. El mecanista también quedó desconcertado por la pregunta de Azula. ¿Quieres qué? ¿Agregar gas volátil a las bombas? Dijo, tragando saliva. Azula estudió las reacciones de ambos y notó que el comportamiento tranquilo de Soka había desaparecido por el momento. Ella se puso rígida pero trató de actuar con la mayor normalidad posible a pesar de eso. Es un pensamiento, dijo, encogiéndose de hombros. Si no tienes suficiente material explosivo en tus manos, eso podría ser la solución. Podría, pero, no sé si es seguro, dijo el mecanista, frunciendo el ceño. El gas volátil era terriblemente peligroso cuando lo encontré por primera vez. No estoy seguro de que sea prudente recurrir a él de esta manera, sin mencionar que no estoy del todo seguro de cómo aprovecharlo, creo que tendremos que reflexionar sobre esto un poco más, dijo Soka, cruzando los brazos sobre el pecho. No deberíamos tratar con el gas volátil si no es seguro, así que, tendríamos que pensar en cómo hacerlo seguro. A menos que no hagamos esto en absoluto, por supuesto, ¿tienes alguna idea mejor que esta? Preguntó Azula. Soka hizo una mueca y se encogió de hombros. No ahora, pero preferiría no volarme el brazo mientras intento aprovechar un gas volátil loco, ¿verdad? Él dijo. Imagínate lo que eso podría hacerles a tus tropas si se activara en el momento equivocado, Azula frunció el ceño. La seguridad era ciertamente un motivo de preocupación, pero era tan probable que los soldados de la Nación del Fuego se pusieran en peligro con esas bombas. Mientras el gas estuviera adecuadamente contenido no debería haber ningún problema, pero claro, ¿quería ella siquiera que esas bombas fueran construidas y utilizadas en combate? Después de todo, había evitado por poco un problema peligroso al detener los globos de guerra antes de que pudieran convertirse en una verdadera amenaza. Pero considerando que aún no había encontrado dragones, y que su padre se enfurecería si no recibía buenas noticias después de que terminara su viaje, tendría que considerar cómo encontrar una manera segura de lidiar con el gas, dijo el mecanicista, suspirando. Y tal vez sería necesario un diseño más seguro. No hay otra opción, ¿eh? Dijo Soka, suspirando y sacudiendo la cabeza. Puedes tomarte un descanso, hemos estado trabajando muy duro, dijo el mecanicista sonriéndole a Soka. Vuelve conmigo por la mañana, tal vez para entonces tengamos ideas. Sí, tal vez, dijo Soka, sonriendo también. Aunque deberías tomar un descanso también. En serio, puedes volver a subir al globo con Teo. Ustedes dos parecieron disfrutar eso. Oh, tal vez más tarde, dijo el mecanicista, sonriendo débilmente. Por ahora, reflexionaré sobre lo que sugirió la princesa. Quizás pueda encontrar una manera segura de usar el gas, el mecanista les sonrió mientras caminaba hacia la trampilla. Azula y Soka compartieron una mirada, sabiendo que una tensión no deseada estaba comenzando a acumularse entre ellos con esto. Sin embargo, Soka no se atrevió a decir lo que pensaba hasta que se abrieron paso por los pasillos del templo, Azula unos pasos delante de Soka. Podía sentir su inquietud cuando llegaron a un pasillo que debería estar lo suficientemente lejos de miradas indiscretas. No se sorprendió cuando su mano tomó su hombro y la detuvo a medio paso. Azula, dijo, mientras ella se giraba para mirarlo. Ella ya estaba frunciendo el ceño. ¿Qué? Ella dijo. Su voz era suave, a diferencia de lo que solía ser cuando estaba molesta. Soka tragó con fuerza. ¿Confundido de por qué te estoy presionando tanto ahora? No del todo, pero, dijo Soka, apretando los dientes. ¿Te das cuenta de que fabricar bombas con mayor potencia sería, bueno, exactamente lo que tu padre quiere, sí, pero, pero no querrás fabricar esas bombas, ¿verdad? Dijo Azula, levantando una ceja. Soka suspiró. Vaya, coloreame sorprendido, aunque tampoco pensé que quisieras eso, dijo Soka, dando un paso hacia ella. Quiero decir, cuando me contaste sobre esto, parecías aún más indeciso que yo. ¿A ti, a ti no te gusta esto más que a mí, o sí? Y aún así nos estás instaurando a hacer esto, y tratando de hacer que esas bombas sean aún más mortíferas, ¿no te molesta el costo? Por lo que sé, estás tratando de mantener a tu padre apaciguado, mantener a mi padre apaciguado, dijo Azula, sacudiendo la cabeza y dándole a Soka una mirada severa. Si realmente crees que esa es la razón principal por la que te presiono, piénsalo de nuevo. Tal vez no me entiendes tan bien cómo crees. Soka se quedó helado ante eso. El dolor en sus ojos era evidente, aunque de todos modos mantuvo sus emociones firmes. Apretó los dientes. No puedes salvarme y condenar a una nación entera en el proceso, dijo, sacudiendo la cabeza. Esa no es la forma en que debería funcionar. Hay muchas cosas que no deberían funcionar como lo hicieron, susurró Azula. Y sin embargo, aquí estamos a pesar de eso. El mundo no es ideal, Soka, ni lo será nunca. No podemos tener todo lo que queremos. ¿Y entonces cómo elegimos lo que tendremos? ¿Cómo decidimos por qué vale la pena luchar y qué no? Preguntó. Cuando Azula no parecía tener una respuesta para eso, suspiró. Estoy haciendo lo mejor que puedo, lo creas o no, pero, pero eres un idiota, dijo Azula, mirándolo. Soka frunció el ceño. Y. Un idiota que siempre se olvida de añadir su vida a su lista de prioridades, finalizó. Sus ojos se abrieron como platos. Y ha sido así desde que comenzó nuestra asociación. Discúlpame si me interpongo en tus tendencias sacrificiales, Soka. Pero no permitiré que mueras conmigo. Él sostuvo su mirada, la incertidumbre llenándolo ahora. Había trazado sus propios planes para sabotear este proceso hace mucho tiempo, con la esperanza de engañar a Azula, pero ahora se dio cuenta de que no la había engañado en absoluto. En todo caso, fue un tonto por darse cuenta ahora de que su astuto patrocinador probablemente no había creído sus mentiras poco convincentes ni siquiera por un segundo. Apretó los dientes. No puedes poner mi vida por encima de la de los demás, Azula, susurró. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Quizás no debería. Pero hay innumerables cosas que no deberían haber sucedido y, sin embargo, sucedieron. Y tenemos que afrontar las consecuencias por ellas. Soka frunció el ceño cuando Azula giró sobre sus talones y reanudó el camino por el pasillo. Sus pasos resonaron contra las paredes, sonando en los oídos de Soka hasta que ella desapareció. Sus manos se cerraron en puños mientras fruncía el ceño pesadamente. Si ella había entendido lo que él había estado haciendo, ¿por qué no lo había denunciado antes? ¿Por qué había actuado como si no supiera nada sobre los planes de Soka? Era confuso, pero, de nuevo, había una respuesta evidente a esa pregunta. Ella lo había dicho suficientes veces, le había salvado la vida en muchas ocasiones y a menudo se preocupaba por su bienestar. Incluso lo había cuidado cuando su alianza apenas había comenzado, cuando Tob le había dado esa primera muestra de derrota, junto con el sabor de la arena y la sangre también. Ahora que su alianza se había convertido en un coqueteo, tenía sentido que ella lo cuidara con mucha más devoción, pero no podía aceptar estar sano y salvo cuando tantos otros enfrentarían un dolor inimaginable si no ponía fin a las ambiciones de Ozai. Nunca había tenido los medios para cambiar nada hasta ahora, aunque no se había atrevido a hacer nada audaz mientras Azula lo vigilaba como lo había hecho. Si hubiera sido demasiado deliberado en su sabotaje, ella lo habría recuperado sin ningún problema. Aún así, ahora que casi se habían revelado sus verdades el uno al otro, se preguntaba dónde lo dejaba esto con respecto a la misión de Ozai. Ella sabía que él se rebelaría contra ella. Sabía que ella no toleraría eso. ¿Qué vino después? Las consecuencias inevitables que había estado teniendo tan pronto como su relación tomó este nuevo giro? Apretó los dientes. Sin embargo, pasara lo que pasara después, tenía que detener la producción de bombas de alguna manera. No dejaría que el mecanista ideara una manera de hacer realidad la idea de Azula. No era probable que ella lo perdonara por su intervención, pero él ya no podía quedarse de brazos cruzados. No mientras todavía tuviera voz y voto sobre el asunto. ¿Está todo bien, princesa? Preguntó Ruishi, al encontrar a Azula sentada frente a su dragón en uno de los patios. Tenía los ojos cerrados mientras meditaba, Shinlong yacía boca abajo frente a ella, con las patas colgando torpemente en el aire. Suspiró y abrió un ojo, mirando al capitán con inquietud. No estoy segura de si responder con seriedad o simplemente dejarlo a tu imaginación, susurró. ¿Tuviste una pelea con, el gladiador? Preguntó Ruishi. Azula suspiró. No estoy segura de que pueda llamarse así, susurró. Digamos solo que es una diferencia de opinión, ¿de acuerdo? Tengo miedo de preguntar en qué aspectos, sus suposiciones son un poco inquietantes, capitán, dijo Azula, mirando a Ruishi. No todo lo que pasa entre él y yo tiene que ser sobre, eso. Bueno, entonces espero que lo resuelvas a su debido tiempo, dijo Ruishi, tragando saliva. No me corresponde preguntar sobre asuntos privados de ese tipo. Francamente, no quiero saber nada al respecto de ninguna manera. Entonces ahorrate las preocupaciones y deja de analizar demasiado todo, dijo Azula, con una sonrisa seca. Ruishi suspiró. Solo quería hablar contigo, dijo, frunciendo el ceño. Sobre lo que dijo Teo el otro día. Respecto a que los nómadas del aire no se encontraron aquí. Sé que no debería cuestionar los hechos, y es un hecho que los de su especie fueron erradicados, pero, pero no era probable que fuera erradicado de la manera que nos dijeron. Llegué a la misma conclusión, dijo Azula, poniéndose de pie. Ruishi frunció el ceño. ¿Qué crees que fue entonces? Si no fue la nación del fuego, no estoy del todo segura, dijo Azula, cruzando los brazos sobre el pecho. Soka dice que tal vez se dirigieron a los otros templos, cuyas ubicaciones conocíamos. Quizás fueron allí para reforzar a sus compañeros maestros aire, asumiendo que podrían ayudar a mantener a nuestros ejércitos a raya, pero, pero no tiene más sentido para ellos enviar a su gente aquí. Dijo Ruishi, frunciendo el ceño. Conocíamos las ubicaciones de los templos aire del este, oeste y sur. Enviar un grupo aquí para evitar una posible aniquilación hubiera sido ideal. No parece que los ernomads fueran tan inteligentes, desde un punto de vista estratégico, dijo Azula. No he visto evidencia de que haya un ejército ernomad, todas sus enseñanzas están relacionadas con el pacifismo. Lo cual es una suerte, ya que fácilmente podrían haber matado incluso a Sozin si hubieran organizado sus fuerzas adecuadamente. ¿Estabas leyendo sobre ellos, no? Dijo Ruishi, levantando una ceja. Azula asintió. Hacer tanto me ha hecho cuestionar mucho lo que entendíamos sobre los nómadas del aire, o como lo indican nuestros registros, la nación del aire. No estoy seguro de cómo podrían considerarse nómadas cuando vivían en lugares muy específicos, por ejemplo. Entrantes, eso es algo que vale la pena cuestionar, dijo Ruishi. Pero claro, cambiaban entre las cuatro ubicaciones con bastante frecuencia, dijo Azula. Aún así, no he visto nada que sugiera que este templo alguna vez se dejaría vacío por largos períodos de tiempo en circunstancias normales. Los templos del norte y del sur eran para maestros aire masculinos, el este y el oeste para las mujeres, una forma extraña de organizarse, dijo Ruishi, frunciendo el ceño. Azula se encogió de hombros. No podemos esperar comprender completamente otra cultura, especialmente cuando la erradicamos. Deben haber tenido sus razones para ello. Pero de todos modos, no veo nada que sugiera que tuvieran una estructura política similar a la nuestra en ningún sentido. Así que llamarlos nómadas o nación, ambas cosas me parecen raras. ¿Pero qué pasaría si regresaran a sus orígenes nómadas? Preguntó Ruishi. ¿Qué pasaría si, simplemente abandonaran este lugar? ¿Pero por qué habrían hecho eso? Dijo Azula, levantando una ceja. Este habría sido el lugar más seguro para ellos en los últimos 100 años. Supongo que sí, dijo Ruishi, suspirando. Pero, ¿no te molesta que nos hayan mentido durante toda nuestra vida? Si esto realmente no es lo que parece, significa que el señor del fuego Socin, no estoy del todo seguro de lo que significa, pero incluso dentro de nuestra nación ha habido críticas sobre cuánto de nuestros libros de historia son reales y cuánto es propaganda, susurró Azula, frunciendo el ceño. Por supuesto, no muchos se atreven a decir esto en voz alta, pero sucede de todos modos. Después de todo, sus afirmaciones podrían estar fundadas en algo más sólido de lo que pensábamos. Entonces, ¿no crees en lo que dicen los registros del señor del fuego Socin? Dijo Ruishi. Azula se encogió de hombros. Entonces, hay demasiados misterios en esta tierra como para tener una teoría adecuada sobre todo lo que está sucediendo, capitán, dijo Azula. Ese gas en la base de la montaña sigue volviendo a mi mente porque, nunca había sentido algo así. Este gas volátil es inusual y me da un muy mal presentimiento por alguna razón. Sí, como si fuera un secreto más oscuro de lo que el mecanicista cree, dijo Ruishi. Azula asintió. Le pedí que lo usara, pero no sé si lo logrará o no. Tal vez si insertara una tubería desde arriba de alguna manera, pero eso podría ser mucho trabajo, dijo Azula, suspirando. Aún así, será mejor que haga algo al respecto. Es un peligro vivir justo encima de una reserva de gas. Necesita entender eso. Pero no tienen otro lugar a dónde ir, dijo Ruishi. Sin embargo, esto también es confuso, ¿por qué los nómadas del aire construirían este santuario, escondido y aislado como estaba, justo encima de alguna reserva de gas volátil? Conocían los gases mejor que nadie, según su arte, entonces, ¿por qué establecerían su casa en un lugar tan peligroso? Me superas, dijo Azula, frunciendo el ceño. Pero tienes razón de todos modos. Es mejor que el mecanicista haga todo el uso que pueda de este gas antes de que destruya esta montaña. No se sabe cuál sería el daño si esa reserva explotara de alguna manera. ¿Para qué esperas que use el gas? Preguntó Ruishi, levantando una ceja. Por las bombas. Fue mi mejor idea, dijo Azula, encogiéndose de hombros. Ya se lo conté, pero afirmó que necesitaba pensar en cómo aprovechar el gas de manera segura. Un gasoducto realmente podría ser la solución, pero independientemente de si lo usa para bombas o no, debería comenzar a usarlo para cualquier cosa. Entonces deberías advertirle. Lo que sea que haya pasado en este lugar, dijo Ruishi, frunciendo el ceño y mirando a su alrededor. Tengo la sensación de que no fue nada bueno. Ya sea que la nación del fuego fuera responsable o no, algo no se siente bien. Se siente como, un cadáver vacío. Lleno de algo que no pertenece a él. Azula frunció el ceño ante las palabras de Ruishi. Un cadáver, las palabras tocaron una fibra sensible dentro de su mente, con un pensamiento inquietante que no estaba del todo segura de dónde había venido. Gas encerrado debajo de la montaña, maestros aire que desaparecieron sin causa comprensible, y un cadáver vacío, Soka tragó saliva, sabiendo que pisaría terrenos peligrosos si realmente hacía esto. No tenía elección, se dijo. No quería lastimar ni enojar a Azula, pero las vidas de las personas estaban en juego. Sí, tenía razón al decir que él no tenía ningún sentido de autoconservación. Después de todo, lo había dejado en el polo sur. Respirando profundamente, abrió la puerta de la oficina del mecanista y entró con paso pesado. Oye yo, ah. Soka frunció el ceño al notar que el mecanicista estaba junto a la ventana. El sonido del crujido de plumas sorprendió y confundió a Soka, pues no podía ver nada que pudiera haber causado ese ruido, ¿qué pasa? Preguntó, mirando al mecanicista con recelo. Está todo. Los ojos de Soka se dirigieron a la ventana nuevamente cuando notó un pájaro aleteando en el aire. Un pájaro de color marrón, con un pequeño recipiente cilíndrico pegado a su espalda, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es? Preguntó Soka, caminando hacia la ventana mientras el pájaro desaparecía de la vista, volando rápido hacia el horizonte. Oye, ¿qué estaba haciendo ese pájaro aquí? Ese es un halcón mensajero de la Nación del Fuego. ¿Qué estaba? El mecanista parecía más nervioso de lo que Soka jamás lo había visto, y eso era decir mucho. Sus ojos se movieron a su alrededor, sus manos temblaban mientras luchaba por encontrar las palabras para explicarse, o tal vez por encontrar un lugar donde esconderse. Sin embargo, no había nada que hacer. Su secreto ya estaba casi revelado. ¿Por qué estás recibiendo un pájaro? ¿Qué está pasando? ¿Es el señor del fuego? Envió algo. Soka se sobresaltó, pero vio un conjunto de planos sobre el escritorio. Planos que no recordaba haber visto nunca antes. Y no tenía ninguna duda de que ya había visto la gran mayoría de los planos del mecanicista, pero por favor, yo, no tuve elección, dijo el mecanista, evitando la mirada de Soka. Soka frunció el ceño mientras estudiaba los planos con más atención, concentrándose en el que parecía contener el diseño completo de lo que sea que el mecanista había creado ahora. El diseño parecía tremendamente familiar, pero también distante. Sin embargo, sus dudas se aclararon cuando notó el contenedor de aire y lo que debería servir como canasta para un globo aerostático, solo que ya no era una canasta. Era una cabaña, y además bastante grande. El motor parecía increíblemente complejo en comparación con el que Soka y el mecanista habían diseñado antes, incluyendo chimeneas y una gran cola. Pero lo que llamó la atención de Soka fue la enorme figura dibujada en el centro de la aeronave. El estandarte de la Nación del Fuego. Levantó los ojos acusadoramente y miró al mecanicista con incredulidad. ¿Qué, qué diablos es esto? Preguntó. N no lo entiendes, Soka, dijo el mecanista, mientras el ceño fruncido de Soka se acentuaba más. Bueno, entonces ayúdame a entender, espetó, con las manos apretadas en puños apretados. ¿Qué diablos es este diseño? ¿Qué diablos les has enviado con ese pájaro? Por favor, Soka, yo, nunca he tenido elección. Nunca, gruñó Soka, mirando ferozmente al mecanicista. No saldría de esta oficina sin una respuesta sólida, y el mecanicista parecía saberlo. El miedo en sus ojos era casi palpable. Soka respiró profundamente, tratando de calmarse, pero su ira se volvió mucho más temible una vez que la enfrió. El mecanista se apartó de los ojos helados de Soka cuando el gladiador expresó otra pregunta que el hombre tembloroso no quería responder. ¿Qué has hecho? El mecanista sólo pudo estremecerse bajo el poder de esa mirada fría. Soka dio un paso adelante, su ceño fruncido era el más profundo y amenazador que había mostrado en mucho tiempo. Al poco tiempo, el hombre que tenía delante hundió la cara entre las manos y sacudió la cabeza repetidamente. No lo hice porque quisiera, susurró. Los puños de Soka se apretaron. Tienes que entenderlo, yo, no tuve elección, ¿por qué sigues diciendo eso? ¿Qué quieres decir con que no tuviste elección? exclamó Soka. Habías construido un avión perfectamente simple y de repente es un buque de guerra. ¿Cómo te obligaron a hacer eso? ¿No? N no lo entiendes, dijo el mecanista, levantando la mirada. Esto, es lo que siempre debió ser, Soka. ¿Quieres decir, todo el tiempo, el globo aerostático fue? Preguntó Soka, con los ojos muy abiertos. Su nombre oficial es globo de guerra, dijo el mecanicista, tragando saliva. Yo, no quise engañarte, he tratado de detener este proceso todo el tiempo que pude, pero... ¿Detenerlo? ¿Lo estabas demorando? repitió Soka, con los ojos muy abiertos. Tetú, el señor del fuego hizo esta petición hace mucho tiempo. exclamó el mecanicista, nervioso. Antes, antes de que se ganara la guerra en el reino tierra. Entré en pánico cuando sus soldados y su ministro de guerra irrumpieron aquí y griega. Y amenazaron con destruir nuestro nuevo hogar. Yo, no tenía idea de qué hacer para proteger el mío aparte de para ofrecer mis habilidades y servicios. Yo, yo no quería. Pero ellos tenían la fuerza que a nosotros nos faltaba, y si me hubiera atrevido a rebelarme, no se sabe lo que hubieran hecho. Y Teo, ya ha pasado por bastante. Ha perdido a su madre, su capacidad de caminar. Yo, no podía hacerle pasar más. Tenía que hacer esto. Por el bien de mi hijo, ¿entonces usted se convirtió en el arquitecto de todos estos inventos por el bien de su hijo? Preguntó Soka, con los ojos muy abiertos. Los tanques, el taladro que destruyó los muros de Basin se, y ahora esto. Lo sé, es horrible. exclamó el mecanicista, sacudiendo la cabeza y alejándose a trompicones. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Cómo podría protegerlo de otra manera? Yo, no lo sé. Dijo Soka, horrorizado. Eres el hombre más inteligente que he conocido, podrías haber usado tus propios inventos contra ellos de alguna manera. Podrías haberte mantenido firme, haberlos rechazado. Si hubiera sido así de simple, habría. Oh, pero probablemente lo fue, simplemente, estás demasiado asustado para tomar el asunto en tus propias manos, ¿no es así? exclamó Soka, frunciendo el ceño. Preferirías dejar que te pisoteen, cuando podrías simplemente. Puedes acusarme de ser una persona fácil de convencer, si quieres, pero no eres igual que yo. Preguntó el mecanista, mirando a Soka con desconfianza. Soka apretó los dientes. Tú también fuiste absorbido por sus sistemas, y ahora mírate. ¿Fuiste enviado para ayudarme a construir estas bombas, no? Maldita sea, lo estaba, pero mi intención era sabotear todo, no cumplir las órdenes del señor del fuego, solo porque estaba demasiado asustado para enfrentar las consecuencias de la rebelión. Gritó Soka. Si quisiera matarme por eso, que así fuera. Sería mejor que condenar a miles, millones, a seguir muriendo en esta maldita guerra. ¿Y cómo te asegurarías de que aquellos bajo tu cuidado permanezcan protegidos si mueres? exclamó el mecanicista. Las. Gracias. Gracias.